¿Qué pasa con los especialistas y los secretarios del RAM? Que desde el Congreso debe de existir un contrapeso, el Congreso de la Unión debe ser un contrapeso para el Poder Ejecutivo, bueno, con seguridad se tendrán mayores curules de oposición y se podría revertir tajantemente esta medida que hoy se toma. Mira, nosotros estamos ya en la organización, en este fin de semana vamos a trabajar con los compañeros ya la estrategia para iniciar por lo menos con la concientización, tal vez una marcha y movilización para demostrarnos cuál es la opinión de la ciudadanía que en ningún momento fue tomada en cuenta. ¿Ah que no había concluido ya? O sea, realmente la población y nosotros tenemos la certeza que en esta ocasión no fue un sexenio sino prácticamente un trienio o un cuatrienio porque ha desaparecido la figura de un poder ejecutivo en el Estado. Hoy ya los actores políticos del partido que gobierna pues están en franca carrera, creo que nada más esperan próximos días el último informe y a partir de ahí se acaba la presencia del actual gobernador, entonces quedamos en un limbo. Bueno, desgraciadamente se esperaba mucho más del actual gobernador pero no dio la medida, no cumplió con las expectativas que la población tenía para eso.